No sé de lo que mis ojos ven Danzando sobre montes y collados Viene nuestro Rey El trono de justicia descendió Las aguas de su río están fluyendo Y alera la ciudad Viene nuestro Señor, a ver Viene nuestro Rey Vamos a clamar con todo nuestro corazón, a ver La pared, hasta que brille tu justicia Toda la paz en la tierra Cosas suceden cuando danzamos Oh, 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 oh Danzare En el río danzare Tan leve danzare Mi corazón de quebrado Ante de ti Aunque no te puede mover Tu permanecerás La gloria de Dios Mi nombre es La realidad Cuidado Cuidado Que mis ojos ven Danzando sobre montes y collados Tiene nuestro Rey Tiene nuestro Rey Cuantos se gozan por ellos Tiene nuestro Rey Tiene nuestro Rey El trono de justicia descendió Las aguas de su río están fluyendo y aleran la ciudad son Dios de agua viva, ven en el puesto de una marea hasta que brille tu justicia y tu alabanza y la tierra cosa sucede cuando pasamos danzare y mi río danzare y danzare mi corazón mirando ante ti aunque no te puedo ver cuando permanecerás la logra de tu Señor que es tu realidad si Señor que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra cosa sucede cuantos lo creen cuando pasamos danzare y mi río y mi río danzare y mi río danzare mi corazón mirando y mi río danzare y mi río que no te puedo ver tu permanecerás tu permanecerás la gloria de tu nombre es tu realidad y mi río te puedo ver mi río y mi río pibe río ¡Gracias!